Colmayor, es mío, mi espacio, mi casa, mi estilo de vida. Hola familia Colmayor, es un placer para mí saludarlos y contarles en el día de hoy el gran evento o el evento importantísimo en la transformación de la universidad como es el cumplimiento de condiciones iniciales. A partir del 22 de enero, se han notificado oficialmente el cumplimiento de condiciones iniciales a través del Consejo Nacional de Acreditación. Es para mí un honor dar esta enorme noticia a toda la familia de la institución universitaria de colegios y mayor de Antioquia, por lo tanto los invito a todos a que nos vinculemos en una campaña de positivismo, de apoyo al programa para mejorar todos y cada uno de los ítems que tenemos que mejorar de acuerdo al Consejo Nacional de Acreditación y a mostrar nuestras fortalezas en este proceso a toda la comunidad institucional. Mi U es el colegio mayor.